¡Suscríbete al canal! Más concretamente, se trata del escenario de Shanghái que ya se mostró en el E3. Este nos sitúa en una amplia zona urbana junto a la costa, plagada de edificios y grandes rascacielos, donde se enfrentan los ejércitos de China y los Estados Unidos, siendo sin lugar a dudas el mapa más espectacular que habíamos visto hasta ahora en un juego de la saga. Además, se nos deja escoger entre dos modalidades, el modo conquista y el modo dominación. Si bien ambas resultan muy similares en su mecánica de tener que capturar banderas, con la principal diferencia de que en dominación las dimensiones del escenario son más reducidas, no hay vehículos y se da soporte para 32 jugadores. Mientras que en conquista el mapa tiene su tamaño completo, contaremos con vehículos y pueden participar hasta 64 jugadores, al menos en lo que respecta a la versión de PC y consolas de nueva generación, ya que en Xbox 360 y PlayStation 3 la cifra máxima es de sólo 24 jugadores. Por su parte, como habíamos desvelado en un avance anterior, el juego sigue manteniendo las mismas cuatro clases de personajes que ya se han vuelto habituales en la saga, es decir, el soldado de asalto, que también es el médico del grupo, el ingeniero, con la habilidad de reparar vehículos, el soldado de apoyo, quien puede reponer munición, y el de reconocimiento, armado, con su letal rifle de francotirador. Estas presentan algunas ligeras diferencias respecto a lo visto en Battlefield 3, como por ejemplo el hecho de que ahora los explosivos C4 podrán ser usados por el francotirador en vez de por el soldado de apoyo como venía siendo costumbre. Asimismo, algo que nos ha gustado mucho es que ahora las patrullas en las que se divide cada bando podrán estar formadas por hasta 5 jugadores en vez de 4, potenciándose de esta forma aún más la cooperación y el juego en equipo. De igual modo, también se han llevado a cabo cambios en lo relacionado con los vehículos del juego, los cuales abarcan nuevamente tierra, mar y aire, encontrándonos desde tanques a embarcaciones marítimas, pasando por helicópteros de transporte y de combate, antiaéreos móviles e incluso veloces motos de agua, entre algunos otros más. La gran novedad es que por primera vez la munición de los vehículos pesados se agotará, por lo que deberemos preocuparnos de no malgastarla innecesariamente, si bien esta será reabastecida automáticamente según transcurra el tiempo. Por lo demás, otro elemento que nos ha gustado es la forma que ahora tenemos de reaparecer en el mapa, ya sea en una zona controlada por nuestro bando, junto a nuestros compañeros de patrulla, pudiendo escoger el lugar desde una vista aérea, donde incluso se nos muestra una minicámara para poder ver lo que sucede en este punto del escenario en tiempo real, resultando este nuevo sistema mucho más intuitivo y también más táctico. Entrando ahora en el apartado técnico, la beta luce a un nivel visual realmente sensacional, a pesar de mantenerse muy en la línea del buen nivel que ya se había alcanzado en Battlefield 3. Se lleva sin lugar a dudas la mejor parte del fantástico diseño del escenario, ya que este posee mucho más elementos destructibles que los vistos en los mapas de pasadas entregas, y también nos ofrece muchas más posibilidades tanto a lo largo como a lo alto, pudiendo pasar en cuestión de segundos de combatir en los sótanos de algún edificio a estar haciéndolo la azotea de un enorme rascacielos. Además, también hemos probado la beta multijugador en su versión para Xbox 360 y PlayStation 3, sabiendo que decir que nos ha sorprendido bastante su calidad, ya que salvando las distancias y el inconveniente que supone la reducción en el número de jugadores y el inevitable mermar en la resolución gráfica, poco tiene que envidiar a la versión de PC en el resto de sus posibilidades, aprovechándose muy bien el potencial que ofrecen estas dos consolas. Ya por último, aunque la beta está únicamente en inglés, el juego sí se lanzará completamente traducido y doblado al español, siendo una de las curiosidades en este sentido la participación del famoso actor Imanol Arias, quien pondrá su voz a uno de los personajes del modo historia. Vuestra misión es sacarlos de las torres sanos y salvos. Al menos que sea necesario, no hagáis disparos. ¿Me habéis oído? ¡No hagáis disparos! Battlefield 4 llegará a las tiendas para las plataformas PC, Xbox 360 y PlayStation 3 a finales de este mismo mes de octubre. Además, también contará con versiones para Xbox One y PlayStation 4 una vez que ambas consolas de nueva generación salgan al mercado. ¡No hagáis disparos! ¡No hagáis disparos! ¡No hagáis disparos!